Ejeje, quito es que pues bolardo, muy pispo que armemos bloques capitales contra Petro. Bienvenido al matoneo, al bullying, honorrea. Por ahí te vi disquecascándole a lo bien esa coscorrea. Ejeje, unámonos, vos pones la parte teórica que yo de eso ni cagao. Y yo pongo lo que es la fuerza bruta para darle ese pirome. Cuevón, chévere me parece. Hace rato que nos hemos debido unir. Somos astilla del mismo palo y con el mismo patrón. Yo meto mis biarticulados en su oficina y armamos una movilidad chueca. Lo primero en lo que hay que atacarlos en esa huevona de la paz total, sabotearla, acabarla. Sí, pues Garbimba, ahí me están dando hueco en semana para mover la vuelta. Do que sacar con los parceros pillos que yo tengo a armarle una operación Orion 2 y darle piso a un poco de vándalos. Eso alborota todo. Y a esa insornia se le cae toda esa maricada, hombre. Uniendo pillos, eso armamos un mierdero. Ya verás, pues, que quique. Todas esas reformas de ese tipo hay que destituirlas una por una. La agraria, la tributaria, la de la salud. Yo voy a proponer que las tierras que van a vender la foría las llenemos de transmilenios y de conjuntos cerrados, hueón. Lo de la tributaria, Gaviria se encarga de aplastarla en el Congreso. Y la de la salud, pues, en cada estación de transporte, pues, montamos una EPS, hueón. ¡Oh, brillante, don Cemento! Plata es plata. Pa' lo de la tributaria, con eso que dijo el enemigo interno. Yo le tengo hartos internos, pero en la cana, jejeje. Enemigos todos los de saliendre. Vea pues, papá. Mijo, ¿y si le cosechamos con lo del dólar? Esa vaina es mundial, pero hay que hacer ver que la culpa es de Petro. No sé usted qué piensa, pero hay sectores de exportadores que se benefician y todos nuestros amigos que tienen la platica en los paraísos fiscales. Eso les arregla el año, marica. Acá están el llegando verde sin gruesa. Usted que es experto en líneas me entiende. Con lo de los dólares, los empresarios amigos están recibiendo más lucas por cada felpa. Están celebrando en volador, mijo. Toca apoyar a las fuerzas armadas a ver si se animan a aquello. Y los del dólar hay que convencer a la gente que cada palabra que dice Petro lo sube un jurgo. A ver si lo callamos, weón. Eh, mira, con unos manes del barrio estamos armando una jugada que se llama la equidad horizontal. Es una jugada como de Rodolfo, pero revuelta con fierros. Todavía no sabemos qué es, pero eso va viento en popa, mijo. Fiquis, estamos en la misma troncal, marica. Espero que se porte como un buen alimentador del odio contra Petro. Usted que es el propio para mentir, hágale sin agüero, weón. Conta con eso. En semana me están enseñando cómo perfeccionar esa joda. Y vamos con toda papi. Contra el comunismo. Contra esos atulampados gurrupletas, mi niño. Café Picante.